... Nos queda un movimiento, aparecen las primeras críticas contra el racionalismo en arquitectura y la primera va a venir de Estados Unidos. Y ustedes, como estudiantes de diseño, de turismo, no pueden dejar de tomar en cuenta un arquitecto que vivió más de 90 años, que fue Frank Lloyd Reich, que va a plantear críticas hacia el racionalismo europeo y que va a decir acá en Estados Unidos tenemos otra escala, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al europeo cuando llega a América? La otra vez estuve en un congreso hace tres días con italianos, las distancias. Estuvimos en una ciudad de la Patagonia, la pobre gente tenía que caminar 3.000 metros para ir de una sede a otra de la universidad, la escala. Entonces Frank Lloyd Reich plantea que el racionalismo y esto de vivir en palomares acumulados es propio de la escala europea. Entonces hay un gran rechazo del racionalismo por parte de Frank Lloyd Reich que va a plantear tomar en cuenta en América el espacio y la naturaleza. Entonces la primera reacción antirracional, después va a haber otra, vamos a estudiarlo a la siguiente clase. Pero la primera reacción al funcionalismo es rechazar la aglomeración urbana, no tenemos por qué vivir a piñados, dice Frank Lloyd Reich. Y dice muchas otras cosas que me gustaría que veamos con imágenes. Fundamentalmente en Estados Unidos del siglo XX, fijémonos que aparece el automóvil, se hace masivo, surgen las autopistas. Frank Lloyd Reich decía, porque hay que vivir acumulados en centros urbanos y ya podemos plantearnos ciudades de baja densidad, porque tenemos la autopista, tenemos el automóvil. Piensen que es una época de Estados Unidos de expansión, que el grupo Rockefeller cada vez encontraba más petróleo a precios más baratos. Entonces la gran expansión del automóvil. Hoy día se ve con ojos muy críticos esto de irnos a vivir a 40 kilómetros del centro porque es un derroche energético. Yo tengo un hermano que se fue a vivir a un country ahí, muy lindo, 60 kilómetros por día de ida, es terrible. Ahora cambió la perspectiva, pero nosotros durante mucho tiempo nos nutrimos de esta estética, hasta hace pocos años nos nutrimos de esto. Pero en Estados Unidos fue la primera mitad del siglo XX. Lo del barrio de baja densidad, alejado del centro comercial, la autopista. Entonces esto es lo que plantea Frank Lloyd Reich como crítica al racionalismo. Tenemos el automóvil, tenemos la autopista, por qué vivir en centros urbanos acumulados. Entonces también se plantea por qué vivir en estructuras cúbicas. Y ahora el hormigón armado nos permite formas de lo más variadas. Entonces también critica al racionalismo por... Además, dice que es la caja racionalista, es la caja misma del renacimiento. El palazzo renacentito sin decoración es la caja racionalista para Frank Lloyd Reich. ¿Qué tenemos que seguir nosotros? ¿Por qué tenemos que seguir nosotros en América la historia del arte europeo? Entonces va a plantear una arquitectura llamada orgánica, que va a tomar en cuenta la naturaleza. Que en Argentina se difundió a través de este teórico, Bruno Sebi, un historiador del arte italiano, que va a venir acá a la Argentina y va a difundir el ideario antirracionalista, digamos. Entonces se va a plantear, miren lo que plantea la arquitectura orgánica, en pocas palabras. Vamos a hacer un bloque para no marearlos. Complejidad del interior. El espacio interior complejo. No tenemos por qué vivir más en cajas de zapatos. Tenemos la posibilidad técnica que nos da el hormigón armado. Complejidad del interior. La complejidad también va a estar expresada en los volúmenes del edificio. Y se va a plantear otra cuestión, la integración con la naturaleza. Fíjense, desafiamos las leyes de gravedad. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en cajas de zapatos? Si ya tenemos el hormigón armado que nos permite desafiar a la gravedad. Y la otra cuestión importante que les quería mencionar, bueno, las ciudades, ves que hay una baja densidad. Acá no vive la gente apiñada como los planteos que vimos del neoplasticismo, los barrios hechos como en serie. Acá se plantea vivir en contacto con la naturaleza. Y la estética que toma la arquitectura orgánica, muchas veces está tomada de nuestra tradición americana. Es decir, del arte precolombino. Entonces, Frank Lloyd Wright tiene una beta muy importante que es el arte maya y azteca. Especialmente en California, en Arizona va a tener grandes desarrollos. Invito a que, si no lo han conocido, fue un gran diseñador de muebles, diseñador de todo tipo de objetos, además de edificios. Inspirados también en estéticas. Por ejemplo, en vez de plantear la directriz vertical que se planteaba en la arquitectura industrial del rascacielo, o también la Bauhaus, que plantea la verticalidad, o Le Corbusier, que decía que era más óptimo y eficiente vivir en edificios de altura, ¿no? Plantea la horizontalidad, la línea horizontal. La arquitectura orgánica nos plantea integrarnos al horizonte, a la naturaleza. Casas que, bueno, Frank Lloyd Wright desarrolla casas en el medio del desierto, en Arizona, en el medio oeste, en la zona de los grandes lagos. Y esta imagen ustedes no la pueden dejar de ver porque es la manifestación más característica de la arquitectura orgánica. A Frank Lloyd Wright le dieron un terreno, creo que era para un médico, que tenía que desarrollar una vivienda. Un arquitecto convencional o racionalista hubiera entubado la cascada o hubiera hecho un aplanamiento de la tierra. Lo que hace Frank Lloyd Wright hace pasar la cascada por la sala principal de la vivienda. Entonces hay un maridaje, un ensamblaje de la arquitectura con la naturaleza. Ese es el gran desafío, la primer crítica que le surge al racionalismo por parte de América, ¿no? Bueno, las formas orgánicas tienen que ver también con la curva, en cierto sentido, porque las formas de la biología es la curva, no la línea recta. De manera tal, ustedes van a ver, bueno, el Museo Guggenheim de Nueva York, que también hay mucha discusión porque dicen que es muy difícil exponer obra en el Museo Guggenheim. Aparte hay backlight, porque estas rajas que permiten la entrada de luz, si vos colgás el cuadro abajo hay un efecto backlight, ¿no? Que no te permite apreciar bien la obra. Hubo críticas. Y lo más importante, que la arquitectura orgánica se va a diseminar por América también, de Estados Unidos. Fíjense, Oscar Niemeyer, el principal arquitecto y diseñador de Brasil, la forma curva, la forma de la naturaleza, como decía Niemeyer, la forma de la mujer, hoy no lo diría porque hubiera sido calificado como machista, pero está presente en esta arquitectura orgánica. Nosotros tenemos ejemplos muy discutidos, si la casa del puente de Amancio Williams, la casa sobre el arroyo que está en Mar del Plata, ya está restaurada. Es racionalista o es orgánica, porque también se hace, el leitmotiv principal es un arroyo, una discusión, sin embargo es un prisma puro. En fin, la arquitectura orgánica es la primer gran reacción que le presenta América al racionalismo. Gracias. 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 Gracias.